Vamos a cambiar de tema, señores, porque Bad Bunny literalmente paralizó Orlando, pues inició su gira de conciertos de World Hardest Tours en Estados Unidos con un lleno total en Orlando. Y quiero que vean las imágenes porque realmente el Camping World Stadium que se convirtió en una gigantesca fiesta, player, escuchen bien, 65 mil personas a la misma vez con la recreación de una playa, delfines flotando y por supuesto su famosa neverita que usan después de la playa. Él cantó más de 40 temas desde muy temprano. 40 temas. 40 temas, es impresionante, un concierto así afuera del Camping World Stadium, como bien le dije, hubo personas que de verdad que vinieron de todas partes de California, Australia para verlo y es que realmente al iniciar esta gira de 20 conciertos que va a estar teniendo, realmente es magnífico. Ya este fin de semana viene para Miami y ahí diré presente. Mira que en ese estadio los que más han hecho público son los de la WWE. Al rato y vuelve, ahí mismo paró Wrestlemania, el Bad Bunny, que es tan fan de eso, pero la verdad es que las imágenes, Carlitos Adián, me parecieron increíbles. El récord de asistencia precisamente en ese Camping World Stadium que antes, o sea, quienes han vivido en Orlando sabemos que era el Citrus Bowl, el famoso Citrus Bowl, caben 75 mil personas y la verdad es que era una marea de gente y todos con las luces y todo. Sea lo que sea, realmente está haciendo historia del Conejo Malo, le guste o no y la verdad enhorabuena por él y que vengan muchos, muchos más conciertos para la música. Gracias.